Más de 7000 luces de todos colores iluminarán los ojos de los guatemaltecos como lo han hecho durante los últimos 24 años. El aclamado espectáculo de la luz escampero, otro evento emblemático de la época navideña, alumbrará el cielo durante 30 minutos. El show es parte de una edición cuyo lema es Más tuyas que nunca. Por primera vez contará con figuras en dos dimensiones, nuevos efectos y tres diferentes escenarios de lanzamiento. Te recomendamos algunos sitios para disfrutar del magnífico show de luces. La Avenida Reforma frente a la Guardia de Honor, la Torre del Reformador en la Zona 9, el Mirador en Carretera El Salvador, Avenida Las Américas y Callalá. Si vas al Campo de Marte, previo al show podrás disfrutar de Piva, Hanser, Pau Molina y Juan Pablo y Fiorella quienes amenizarán la velada.